Viene el centro atrás, intentó Brian Guille y está... ¡Gol! 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 ¡De Olimpo! ¡De Olimpo lo hizo Brian Guille! Todo comenzó por una escalada por el sector derecho, vino el centro pasado, muy llovido, el segundo palo. La mandaron al medio, fue el turco Haddad, después le quedó a Guille. En una primera instancia intentó, le quedó el rebote, le quedó la basura y después de punta de zurda la mandó al fondo del arco. Antes rebotó en un jugador de Estudiantes de San Luis, pero claramente el gol es de Brian Guille. Primero intentando por la derecha, después la mandaron al medio desde la izquierda. Y Brian Guille en posición de Pepe Ledesma, la mandó al fondo de la red en 29 del primer tiempo cuando Olimpo no hacía nada para ponerse en ventaja. Bueno, es un equipo que anda bien, ¿no? Y estas cosas le pasan a un equipo con una buena racha como el de Carlos Mayor. Llegó de la nada, como caído del cielo, el gol de Brian Guille. Los dioses del Olimpo quieren volver a ser. De a poquito va saliendo del momento más difícil de su historia reciente. Renaciendo a Uri Negro, vaya, juegue y gana Olimpo. Como en la Liga, como en la B Nacional, como contra los poderosos en primera por Brian Guille. Por el 10 mágico que tiene Olimpo. Un gol de 9, del 10 pero muy de 9. En 29 ahora casi 30 del primer tiempo por Brian Guille. Olimpo 1, Estudiantes de San Luisero. Allí viene el centro, ganaba Riva Capraro. Después sacaba Zaymandi, se la llevó Zaymandi, sigue Zaymandi. La tiró larga, muy bien la hizo Zaymandi. Viene la pelota por la derecha para Guille, quedó corta. Y justito Niso para cortar. Vuelve a empezar ahora el turco. Muy bien, Jama. La tiró larga por la derecha. Viene el centro de Jama y está, ¡DAD! ¡Gol! 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 De Olimpo, de Olimpo. El turco, Haddad, Nadir, Haddad. Cosa de turco, ¿no? El centro de Jama y el cabezazo de Haddad, del ex Vélez para el 2 a 0. En 7 minutos de este segundo tiempo. Todo comenzó con un contraataque encabezado por Zaymandi. La abrió para Brian Guille. Después el rebote le quedó al turco. Ham llegó hasta el fondo. La tiró larga. Tiró el centro. Y el cabezazo de Haddad cruzado al segundo palo. Debe ser la que nada pudo hacer. De a poco comienza a liquidar la historia el equipo aurinegro. Y van caminando 9 partidos sin perder con 8 triunfos. Tremendo. Tremendo lo de Olimpo en las últimas fechas en el torneo federal. Entre mareos y caídas. Es tu gente la que vuelve a cantar. Olimpo todavía mareado por los últimos tropiezos. Comienza a ponerse de pie con este notable presente de la mano de Carlos Mayor. Haddad. Qué lindo centro. Qué lindo centro del turco. Ham la pelota para el turquito Haddad. De cabeza al fondo del arco. Está ganando Olimpo ya en 8 del segundo tiempo por Haddad. Olimpo 2. Estudiantes de San Luisero. Bueno, hay tiro libre. Le va a pegar esa pelota a Roldán. Atención con Basilchik y con Felice. También está Belfiore. También está el 2 Baroni. Viene el centro muy pasado. Baroni la cabeceó. Pegó en el palo y gol de Estudiantes de San Luis. Gol de Estudiantes de San Luis. Gol de Basilchik. Nuevamente se veía venir. Olimpo se durmió. Y Estudiantes de San Luis lo empató. El centro de Roldán al segundo palo. La bajó Baroni. La pelota pegó en el poste. Y Basilchik como pescador en el área chica. La mandó al fondo del arco. Ahora 2 a 2 está el partido en el Carminati. En 32 del segundo tiempo. Hay tiros de esquina para Olimpo. Le va a pegar esa pelota a Brian Guille. Lo sigo a Pepe Ledesma. También a Capraro. También a Ferreira. Viene el centro. El cabezazo. Gol. Gol. Capraro de nuevo. O Ferreira. Gol. 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 De Olimpo. De Olimpo. Entre Capraro y Ferreira. Todos lo fueron a saludar al capitán. Lo gritó el capitán Martín Ferreira. También fue de arriba. Nicolás Capraro. El centro fantástico. El centro cayó como una llaga al área puntana. El centro de Brian Guille. El tiro de esquina sobre el sector zurdo. Todos lo fueron a saludar a Tincho Ferreira. También fue de arriba Nico Capraro. Pero me parece se lo damos a Martín Ferreira. Porque todos fueron con el capitán Aurinegro. Un centro bárbaro de Brian Guille que se lleva el 50% de las garantías del gol. Un gol importantísimo en tiempo cumplido para el equipo valiense. Teniendo en cuenta que lo tenía prácticamente ganado. Y con los goles de Basilchik. Estudiantes de San Luis lo empató. Pero también porque se le vienen dos visitas muy complicadas al equipo valiense. En lo que viene en este durísimo torneo federal. Tiene que jugar con Independiente en Chivilcoy. Y después con Chipoleti en el Sintético. Un gran centro. Un gran corner de Brian Guille. El cabezazo de Martín Ferreira. Y Olimpo. Olimpo que lo gana cuando parecía perdido. Porque si lo empataba, créanme. Eran dos puntos perdidos para el Aurinegro. Por cómo se dio el partido. Si bien siempre fue parejo. Si bien siempre fue un desarrollo bastante equilibrado. Lo que hay que decir también es que Olimpo promediando el segundo tiempo estaba dos a cero. Y lo tenía prácticamente controlado. El centro de Brian Guille. El cabezazo de Martín Ferreira. Ahora, ahora en 46 y medio del segundo tiempo. Olimpo tres. Estudiantes de San Luis dos.